Música Abrimos señoras y señores la mesa de En Perspectiva en este jueves 13 de julio de 2017 saludando a quienes integran este distinguido grupo aunque hoy ubicados otra vez en lugares distintos seguimos haciendo una licuadora con este panel a mi derecha, junto a mi exactamente, Esteban Valenti, buen día buen día más allá también, en la derecha, Carlos Ramela buen día a mi izquierda, exactamente de este lado, Fernando Butasoni buen día y allá, Antonio Mercader buenos días para todos Carlos recuperó la vista de la plaza, que era importante Esteban Valenti la tiene por primera vez no, no, la otra vez la tenía, el jueves pasado la tenía, estaba acá ah, claro no veía el río como lo veo ah, perfecto, esa es la variante bueno, Fernando veo a Esteban, que es una especie de río humano vamos al primero de río verbal callate vos vamos al primero que se miran los tiempos que vos trabajás de callado los abogados que defienden a Lula apelarán la sentencia que ayer condenó al expresidente de Brasil a nueve años y medio de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero el estudio jurídico anunció que recurrirá ante los tribunales brasileños pero también ante las Naciones Unidas a los 71 años Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado por el juez Sergio Moro el magistrado federal que tiene a su cargo la investigación del lavallato esa colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras Moro sostuvo en su escrito que Lula recibió sobornos de la constructora OAS entre 2006 y 2012 por 3,7 millones de reales unos 1.100.000 dólares que habría destinado a reformar y amueblar un apartamento triplex de lujo en el estado de San Pablo según dice el auto escrito por el juez Lula era el máximo líder del esquema de corrupción descubierto en Petrobras por medio de desvío de fondos y otorgamiento de sobornos el expresidente habría financiado sus campañas políticas y las de sus aliados la defensa de Lula dice que al tomar su resolución el juez despreció las pruebas de inocencia y usó el proceso para fines de persecución al expresidente es la primera vez que un expresidente de Brasil es condenado por corrupción larguen señores bueno yo creo que hay un par de comentarios a hacer el primero es que Lula es evidentemente una figura política muy popular muy importante para Brasil y para toda América Latina su gobierno tuvo gran influencia la llegada del PT al poder la tuvo y hay que reconocer que gran parte o una buena parte del electorado brasileo lo sigue mirando como un referente político de importancia sobre todo en el nordeste donde millones de personas mejoraron su nivel de vida en los años de Lula y le guardan gratitud a pesar de que ahora la economía ya no es la misma le guardan gratitud y esa es una primera una primera certeza y la segunda certeza por lo menos que yo tengo es que era corrupto no la tengo desde ahora la tengo desde su primer gobierno me estoy remontando a 8 o 10 años atrás cuando recuerdo haber leído una revista bella donde ponía un mazo de cartas como naipes en una mano y en cada naipes había el rostro de un ministro que había caído por corrupción y el último naipes que quedaba era el de Lula porque había caído el ministro de la presidencia todo su entorno los ministros no faltaba nadie todos habían con el tema del mensalado habían ido cayendo y recuerdo también que gran parte de su gabinete ministerial pasó a manos de Dilma cuando se ocurre la sucesión y gana Dilma y lo primero que hace Dilma es sacar a 4 o 5 ministros más de ese gabinete por corrupción expresamente lo sacan por corrupción y Dilma les pide la renuncia es decir que el gobierno de Lula estuvo chapaleando la corrupción todo el tiempo es decir no dejó de estarlo y costaba mucho creer que la gente robara para sí porque había un esquema de robo y cuando digo robo quizás la palabra queda corta era realmente a que no era llevárselo todo era un robo en alta escala en altísima escala con todos implicados entonces cuesta mucho creer hasta el día de hoy de que toda aquella gente todos aquellos nombres tan importantes de la política brasileña que terminaron entre rejas y que se les probó que habían robado y que se habían enriquecido lo hicieran a espaldas de Lula y que Lula fuera un señor inocente que no sabía nada de eso bueno yo creo que es muy difícil sostener seguir sosteniendo digamos como algunos lo han hecho que esto es una especie de conjura internacional del imperialismo lo menciono expresamente porque una declaración del Partido Comunista Uruguayo de las últimas horas así lo señala no lo digo por el Partido Comunista lo digo porque refleja de alguna manera ese comunicado del Partido Comunista que además tiene un lenguaje al que ya estamos acostumbrados obsoleto por completo refleja una tendencia de un grupo de una corriente de opinión que considera realmente que a Dilma le dieron un golpe de Estado parlamentario que a Lula lo conspiraron para evitar que sea el próximo presidente de Brasil que la derecha internacional se ha abalanzado sobre Brasil para reapropiarse de sus riquezas etcétera 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 en Brasil el esquema de poder económico sigue siendo el mismo que hace 30 o 40 años es cierto lo que dice Antonio hubo mucha gente sobre todo en las zonas más carenciadas y más pobres que empezó a comer todos los días con Lula eso es verdad pero los grandes centros de poder económico los grandes decisores y la propiedad de esos enormes volúmenes de dinero siguen en las mismas manos independientemente que el gobierno fue el del PT el juez Moro actuó creo con celeridad con rigurosidad bueno eso está en discusión exactamente desde acá por ejemplo varios de los dirigentes de izquierda que reaccionaron hablaron de que no hay pruebas de que lo condenaron sin pruebas bueno yo creo que es probable que con respecto al apartamento al departamento ese lujoso en Guarullá en Guarullá que lo acusan de ser el propietario real a Lula es probable tal vez que le hayan montado una cama es probable ahora un presidente que cae en ese tipo de trama digamos que es una trama de corrupción porque hay fotografías de Lula dentro del apartamento con el dueño o con uno de los directivos máximos de OAS un presidente que cae en esa trama de conspiración y de corrupción bueno debe atenerse a las consecuencias acá hay un problema muy serio que es un presidente que está acusado dentro de una trama de corrupción que además está absolutamente probada es probable que la digamos las pruebas contra Lula sean más o menos fuertes más o menos débiles pero que la trama de corrupción que rodeaba a Lula desde la puerta de su despacho hacia afuera hasta el sótano del palacio de gobierno en Brasil en Brasilia está absolutamente probada y hay decenas de presos y no son pobres militantes de base los que fueron presos son poderosísimos empresarios y poderosísimos políticos de varios partidos políticos no solo del PT en particular del PT por ahí va Marrón del Estadio con su mensaje dice con todo el PT preso por corrupción nos quieren convencer que Lula es santo varón procesado por la injusta justicia y la derecha imperialista es difícil no todos somos estúpidos acuérdense de lo que le dijo a Mujica cuando Mujica en Montevideo una vez en una entrevista dijo no a mí Lula me confió que no había más remedio que entregar los sobres y entrar en eso porque la única manera de manejar Brasil es a través de la corrupción lo dijo y tuvo un estallido en Brasil tuvo una repercusión brutal en Brasil porque lo decía Mujica y era una confesión de Lula bueno yo creo que más allá de esa realidad fáctica que nombraban Mercader y en parte también Fernando en el sentido de que hace años que existen denuncias sobre el gobierno de Lula sobre sus ministros o sus colaboradores y que prácticamente todo el PT está preso por estas cosas y más allá de que también por esas épocas se supo perfectamente por ejemplo la prensa de Brasil publicaba cada dos por tres que el hijo de Lula Luliña era de los tipos más ricos de Brasil era de los terratenientes más grandes en tierra que tenía Brasil con una fortuna que no tenía ninguna explicación de origen más allá de eso yo voy un poco a la esencia de este proceso en Brasil porque acá en Uruguay hay cierta izquierda que ya no tiene miedo al ridículo porque el proceso judicial de Brasil ha sido unánimemente aprobado y apoyado y resaltado por objetivo y por serio en todo el mundo en el mundo entero se habla del juez Moro como un juez incorruptible derecho que ha actuado sin temblar de la mano para condenar como decía Fernando no solamente a modestas personas sino a los mayores empresarios de Brasil a la cúpula empresarial de San Pablo a toda la clase alta brasilera o sea que hoy haya señores acá que miren algún prospecto de los años 60 y para justificar esto digan que el juez Moro es representante de la oligarquía y actúa en defensa de la oligarquía y ordenado por el imperio ya es una estupidez sin límites hay que tener un poco sentido del ridículo hay que saber que en San Pablo están presos todos los señores feudales de Brasil las máximas empresas los máximos ejecutivos o sea Moro fue contra todo y contra todos alguien puede decir que no comparte el auto de procesamiento en fin habrá que verlo no creo que ninguno de los señores que salieron acá a hablar de falta de pruebas tengan elementos de juicio porque a la distancia con un expediente que tiene miles y miles de fojas que un humilde uruguayo desde acá diga que no hay pruebas es otra muestra de estupidez porque no la puede tener esa prueba lo que yo digo es un expediente que tiene 3 o 4 años mínimos dedicados a Lula tiene mucho más dedicados a otras cosas es un juez que ha actuado con seriedad es un juez que está recogiendo una cantidad de cosas que las explica muy bien es un juez que tiene la prudencia pudiéndolo meter preso hoy porque la ley se lo permite de decir esperemos que el tribunal de alzada confirme este fallo o sea que está claro que acá no hay nada que achacarle o criticarle a la justicia brasileña al revés hay que reconocerle el mérito de ser objetiva y haber ido contra quien correspondía ahí lamentablemente se confirma que hay corrupción en Brasil por supuesto que lo hay en América Latina y que la corrupción no es un sello distintivo de la derecha o de la izquierda la corrupción existe da la casualidad que en los últimos años que ha habido un auge de gobiernos supuestamente progresistas todos defendidos por el coro de absurdos uruguayos que salen a defender cualquier cosa se han sucedido actos de corrupción enormes el frente amplio o parte del frente amplio de la izquierda uruguaya defendió a los Kirchner y ahí estamos el frente amplio o parte del frente amplio de la izquierda uruguaya defendió a Maduro y ahí estamos y ahora defienden a Lula y a todos los demás parecería que como dijo Sendik una vez si es de izquierda no es corrupto bueno yo que hace creo que 14 años que vengo a este programa hoy es uno de esos días que me hubiera gustado no venir que me duele en el alma así lo tengo que decir es uno de esos temas que nunca pensé que iba a tener que tratar nunca pensé que iba a tener que tratar y eso es lo nuevo y lo diferente no por estas circunstancias sino por la acumulación de circunstancias que es lo nuevo y lo diferente y en eso voy a discrepar con Carlos los que dicen eso no leen folleto del 60 porque en el folleto del 60 mirá para este lado que el micrófono está acá en el folleto del 60 había ideas viejas etc pero este tema no estaba planteado para nada es decir no tenía ninguna justificación era un horror y yo basado en la historia de la izquierda de la cual hace 55 años que soy militante esto me parece devastador ¿por qué? como todos los casos judiciales se pueden equivocar los presidentes de la república y se pueden equivocar los jueces para eso funciona un mecanismo por el cual va a haber un tribunal de alzada y va a decidir en última instancia si efectivamente se confirma la sentencia eso es lo que tiene el sistema democrático y lo va a hacer ahora no me puedo amparar en eso para no tener en cuenta por ejemplo lo que se ha dicho acá de las dos caras lo que demuestra que una cara no tapa la otra vos podés ser un excelente presidente desde el punto de vista de sacar 30 millones de personas de la pobreza que lo sacó y por otro lado tener la mitad de tus ministros presos procesados o acusados y que tu sucesora Dilma Rousseff que la procesaron por nada porque comparado con esto realmente es nada el procesamiento de Dilma Rousseff no fue por corrupción por otra cosa bueno pero haya sacado como acá se dijo una parte de los ministros que le dejaron por corrupción pero además era un esquema y la explicación hay dos elementos con los que quiero terminar la explicación de que es una operación de la derecha a mi que alguien me explique desde el punto de vista de clase de clase que es lo que algunos consideran que es lo que avala todo que la justicia en Brasil mete preso a la crema de la crema de la crema de la oligarquía brasilera y la procesa y eso es una operación de derecha para llegar a atacar a los miembros del PT bueno eso no me lo trago de ninguna manera es decir esto se podrán equivocar podrán tener sus objetivos podrán tener lo que quieran pero esto es absoluta y totalmente incoherente y el segundo elemento es este no puede ser que el balance de todo esto sea quien va a ser el candidato presidencial dentro de dos años que hay cosas que dan antes hay cosas que tienen que ver con ecosos elementales básicos que tienen que ver con la moralidad de una fuerza que se propone supuestamente y yo lo siento así y milité durante 55 años por eso que lo que quiere es un mundo más justo con otra distribución de la riqueza afectando intereses y cuando vos llegás terminamos discutiendo después de tantos años en varios países de América Latina nada menos que de corrupción es decir nada menos que de corrupción yo no digo que la corrupción tenga color porque la vida ha demostrado es decir la única verdad es la realidad y la realidad es que estamos metidos en varios países en eso y voy a terminar con una cosa que escuché ayer al secretario general del partido colorado fíjense ustedes lo vi en televisión declarando lo sigo desde que lo nombraron es un tipo que dice cosas diferentes y no soy votante del partido colorado ni lo voy a hacer pero lo escucho ¿sabes lo que dijo? es interesante la aclaración ¿sabes lo que dijo? dijo una cosa muy inteligente dijo los uruguayos tenían que poner las barbas en remojo para ver qué tenemos que hacer para que no nos pase esto eso es un razonamiento de fierro de fierro lo interesante del caso es que tanto el PT como otros gobiernos progresistas o de izquierda que aparecieron más o menos en la misma época de América Latina el gran llamador que tenían el gran diferencial que tenían era vamos a terminar con la corrupción nosotros somos honestos es la frase de Cedric ¿no? si es de izquierda no es corrupto ese fue un poco el lema yo recuerdo haber hablado con figuras del PT en Brasil que destacaban eso recuerdo haber hablado con el que era gobernador del estado de Río Grande que me dijo aquí venimos a terminar con la corrupción a los 5 años estaba preso por corrupción ese ha sido el problema sobre todo el desengaño que tienen muchos brasileros que llegó a la gente a las calles años atrás por ver que un partido que había llegado se suponía a limpiar la casa a terminar con los procedimientos deshonestos estaba también incurso en los mismos problemas en la misma clase de triquiñuelas y se extiende a otros países de América Latina es decir esto de que la izquierda no era tan pura como decías se extiende digo hemos visto otros ejemplos digo una Argentina que es pseudo progresista pero lo hemos visto en Nicaragua lo hemos visto en Venezuela digo países donde la izquierda ha dado ejemplos de un nivel de corrupción como no se había visto en nuestros países es cierto que estos gobiernos gozaron de una década de bonanza sin par y que posiblemente el resultado de esas maniobras ilícitas les haya reportado mucho más dinero pero de todas maneras los niveles estos niveles las cantidades de las que se habla hoy son incalculables son impresionantes y quiero pensar que toda esa ola no haya llegado al Uruguay donde también el Frente Amplio y eso lo recordamos todos llegó un poco con país de primera gobierno honrado país de primera o país de primera gobierno honrado ese fue el gran lema que llegó a Mujica a la presidencia quiero pensar que ese lema se haya cumplido y que puedan seguir diciendo país honrado dice una de nuestras oyentes Palmira la tendencia de los que tienen el poder económico es apelar a la corrupción para reconquistar el poder político el error de los políticos progresistas fue caer en esas trampas habrá que analizar a fondo esos errores gran reflexión gran reflexión si pero sabes que mientras leía el mensaje pensaba en esto acá no estamos hablando solamente de corrupción para mantenerse en el poder para la corona no estamos hablando solo de robar para la corona hay enriquecimiento es que se empieza así y se termina por el otro lado esta condena a Lula todavía falta que termine el proceso falta la sentencia en segunda instancia pero está hablando de un beneficio personal de un millón y medio de dólares destinados a reformar y amueblar un apartamento triplex de lujo es lo que se pudo encontrar de Lula un hombre que inició su actividad pública como obrero metalúrgico yo no digo que Lula tuviera que vivir en el quincho de Mujica en una casa como la de Mujica esa es otra historia pero choca mucho imaginarse a Lula choca mucho imaginarse a Lula en un apartamento triplex de lujo que además se reforma con plata de una coima no sé yo creo que lo digo con cuidado porque todavía esto no está confirmado por la sentencia definitiva pero de eso es que estamos hablando ahora de todas maneras yo creo que acá hay dos caminos a seguir desde el punto de vista del análisis de la sentencia del juez Moro o pensar que el juez Moro es un títere no sé una marioneta de ocultos poderes porque además hay otro problema ¿dónde está el imperialismo? ¿cuál es su sede? ¿Washington? Atlanta Atlanta Langley o pensar que el juez Moro es una marioneta de todos esos poderes oscuros que nadie termina de definir con claridad o pensar que hay por lo menos elementos que ameritan que el juez Moro haya condenado a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción yo creo que lo que dice Palmira esa oyente es muy atinado esa o ese oyente no sé es muy atinado con respecto a que hay que reflexionar acerca de esto porque el poder político y el poder económico tradicionalmente en la sociedad democrática occidental ha estado íntimamente vinculado en todos los países ha habido representantes del gran poder económico en el poder político en el ejecutivo como ministros como legisladores para legislar a favor de grandes sectores económicos es una historia vieja que la conoce todo el mundo lo que yo creo que hay que entender es que acá ha habido un proceso de fagocitar a la izquierda de determinados países para digamos integrarla o para cooptarla para sus propios intereses exactamente para cooptarla para sus propios intereses y en los países en los cuales no ha ocurrido eso ha ocurrido otra cosa peor como en Nicaragua por ejemplo en la cual el poder político se queda con el poder económico absoluto y digamos asume los dos roles con lo cual hay una especie de autarquía digamos político económica en la cual el pueblo no tiene nada que decir ni nada que hacer yo creo que sería un error politizar la condena Lula como un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista nacional en el Uruguay creo que sería un error establecer paralelismos con el frente amplio lo que creo que no sería un error sería lo que decía el oyente poner las barbas en remojo reflexionar acerca de cuáles han sido esos elementos que en Brasil con la complacencia además que se sigue dando de vastos sectores de la llamada izquierda a nivel internacional no solo latinoamericana sino también europea se ha generado esta situación que desemboca en una condena que después se modificará pero que desemboca en una condena con pruebas no es una condena al voleo con pruebas primero una aclaración cuando yo Esteban me refería a la década del 60 no me refería a que este grado de corrupción en aquella época fuera aceptado o reconocido o de alguna manera premiado me refería a la invocación al imperialismo a la CIA al FBI a la oligarquía siempre era el mismo discurso de que todo lo malo venía atrás de ese conjunto o ese grupo de realidades cuando está claro que el proceso de Brasil como tú mismo lo dijiste ha tenido como principales damnificados a la crema 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 de la sociedad brasileña y del mundo empresarial yo creo que acá condenas peores que la de Lula pero hay mucho peor 16 años a este Marcelo Obrecht que además tuvo el beneficio de la delación pero yo lo que creo es que esto demuestra que más allá de algunos pobres señores que siguen creyendo que hay que defender cualquier cosa a un tranza y que reitero no tienen miedo al ridículo ya poner las barbas en remojo como pide la oyente significa obviamente asumir de que la corrupción está por todos lados que el poder en sí corrompe que evidentemente el que está en el poder tiene una ligazón primaria con los grupos económicos grandes pero también tiene sus propias ambiciones personales su interés tanto los Kirchner como los Lula como otros no solamente financiaron campañas se enriquecieron a título personal entonces el tema pasa por enfrentar la corrupción como fenómeno global que nos abarca a todos de derecha de centro y de izquierda y el primer paso para el cual esta izquierda uruguaya da un tristísimo ejemplo es empezar a reconocer que la corrupción yo no digo que la condenen condenen hoy a Lula pero que tengan una actitud expectativa de esperar el fallo de segunda instancia pero no salir a defenderlo abiertamente lo primero que tenemos que hacer es decir no a la corrupción venga de donde venga y denunciarla de cualquier sector que sea y en esto me pongo el sallo como integrante de los partidos tradicionales porque no siempre tampoco en estos partidos o en estas comunidades políticas ha existido la amplitud para ser duro con sus propios integrantes y eso es lo que tenemos que hacer si no queremos que la corrupción nos pase por arriba tenemos que crear un fenómeno nacional social donde todos los ciudadanos entiendan que la corrupción hay que condenarla y hay que combatirla venga de donde venga la pelea no es ahora más entre izquierda o derecha es entre corruptos y no corruptos y si no damos esa batalla y si no consideramos que la corrupción es el flagelo moderno por excelencia que está carcomiendo a las sociedades tenemos un triste destino como nación y como mundo en realidad mientras hablaba Carlos Esteban asentía si, si, si esta última parte la comparto totalmente ahora si coincidencia pero voy a referirme a alguna de las formas de defensa y a alguna de las preguntas que me asaltan y me asonan me amargan en primer lugar yo voy a defender esto digamos voy a defender a Lula por lo que está haciendo Temer voy a defender a Lula por diciendo que si o voy a defenderle a Cristina Kirchner por lo que está haciendo Macri bueno si llegó Macri que llegó democráticamente pero Temer que llegó de la peor manera y está sometido esperemos que al mismo rigor y que la política no se ponga por encima de la justicia en Brasil pero no voy a hacer un concurso de quien es más corrupto como hoy leí creo que en la diaria un concurso de la izquierda va a plantear una investigación sobre el apartamento de seis pisos que tiene no sé qué Temer ese sistema es un sistema deplorable y se hace en muchos casos y además se hace así si los otros también fueron corruptos así que por lo tanto yo no soy el único o bueno no me ataquen por corrupto porque si no después viene la derecha y aprueba los planes neoliberales pero ese es el mecanismo es el mecanismo más perverso más anti-civilización que existe porque es lo que estamos viviendo en el mundo pero también en particular miremos nuestra comarca que es grande y llena de tragedias y de desafío porque sucede además en medio a ver cuando se le roba cuando se participa la corrupción ¿el perjudicado es el empresario que pone la plata? no estamos expropiando una parte de la plusvalía de los que pusieron la plata no le estamos robando la plata al pueblo le estamos sacando plata y estamos estableciendo complicidades para que las obras públicas cuesten el doble para que las empresas ganen el triple para que la sociedad además reciba mensajes terribles porque el mensaje de que Lula tiene 30% de apoyo es cierto es también cierto y es por la gente que le reconoce pero también tiene un mensaje terrible eso y es que la gente ha incorporado ya la corrupción en algunos países como algo absoluta y totalmente intrínseco a la política no olvides Esteban que Brasil es el país del eslogan que roba más fácil sí, sí pero por eso mismo a mí me parece que incluso el razonamiento sobre las próximas elecciones ¿qué pasa si Lula se presenta y gana las próximas elecciones y el tribunal de Alzada al otro día dice que sí y alguno de los otros cuatro juicios se pronuncia ¿cuál es la señal que le estamos dando en nuestro continente en nuestra gente porque los brasileros aunque sean del otro lado de la frontera forman parte de nuestra gente y nosotros acá tenemos que hacer una reflexión institucional y una reflexión cultural porque hay ideológica porque no es cierto es cierto digamos que la corrupción tenga una bandera pero también es cierto que cada uno tiene que crear sus propias defensas ideológicas y culturales Esteban la corrupción no tiene bandera pero tampoco tiene frontera yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos de que este es un problema mundial afecta a América pero también afecta a Europa y también afecta a Estados Unidos y también afecta a China donde cada dos por tres fusilan a uno a uno no a 120 o a 130 y le cobran a uno y le cobran a uno lo c